El Pastor Julio Elías Y con nosotros hoy, el Pastor Julio Elías Lúcula, oh, en mi corazón Que no quiero extraviarme del camino Cúbreme con tu sombra Y cada día afirma mi piel Guárdame, señor de los violés Afina mi oído para escuchar tu voz Agudiza mi vista como las de la ría Para lejos poder discernir y hacer tu voluntad Quiero adorarte, oh mi Dios Cada día Llevando el mensaje De buena suerte Oh, señor, yo quiero hacer tu voluntad Quiero adorarte, oh mi Dios Cada día Llevando el mensaje Buena suerte Oh, señor, yo quiero hacer tu voluntad Oh, sí, señor Te rogamos que fueras alumbrando tu camino Guíanos Para no apartarnos de tu camino de santo Sí, señor Gracias, papito Porque hoy tu legado se hace realidad Oh, tu lumbrera en mi camino Alumbra mis pasos desde el cielo Abrígame con tu manto Refúgiame en la tempestad Dame para mi vida, mantelumbre Santibuye como la de tus siervos alumnos Líbrame de hablar con tu amor Solo quiero ser de bendición Y hacer tu voluntad Quiero adorarte, oh mi Dios Cada día Llevando el mensaje Buena suerte Buena suerte Oh, señor, yo quiero hacer tu voluntad Quiero adorarte, oh mi Dios Cada día Llevando el mensaje Buena suerte Oh, señor, yo quiero hacer tu voluntad Ah, 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 ah Tu no saco de tu voluntad Buena suerte Buena suerte Buena suerte Buena suerte ¿Cuál es tu voluntad? ¿Quién va a dolarte, oh mi Dios? Cada día, llevando el mensaje de buenas noches Oh Señor, yo quiero hacer tu voluntad ¿Quién va a dolarte, oh mi Dios? Cada día, llevando el mensaje de buenas noches Oh Señor, yo quiero hacer tu voluntad Señor, muchas gracias, porque a pesar de los pesares Acá seguimos cantando Señor Junto al Ministerio Transfiguración ¡Chil Pastor Julio Valiga! ¡Chil Pastor Julio Valiga! ¡Chilаем! ¡Chil Pastor Julio Valiga! ¡C trág pasa!